¡Suscríbete! Además, Kardashian pidió la liberación de Alice Marie Johnson, una mujer de 62 años que ha estado encarcelada 22 años por un delito no violento relacionado con las sustancias psicotrópicas. Pese a su buena conducta y del tiempo cumplido, no tiene derecho a disfrutar de libertad condicional y su única posibilidad de salir libre sería el indulto presidencial. Aunque no se conoce si Kim logró o no su petición, Trump compartió en su cuenta de Twitter que fue un gran encuentro. Y ella aseguró en la misma red social que tiene esperanzas y se mantiene optimista sobre el futuro de la señora. Seguimos con George Clooney. Él recibirá un premio de manos de su compañera Julia Roberts. El Instituto Americano de Cine seleccionó a la actriz para entregar el premio especial a la trayectoria a su viejo amigo y colega. La presentación tendrá lugar el 7 de junio en el Dove & Thierry de Hollywood, California. Ese día también se transmitirá un programa dedicado al trabajo de Clooney. La organización aseguró que el reconocimiento es para una persona cuyo talento haya avanzado de manera fundamental en el arte de la película. Haya sido reconocido por académicos, críticos, colegas, profesionales y el público en general. Y lo más importante, que su trabajo sea perdurable en el tiempo. Y Harvey Weinstein fue declarado formalmente culpable de agresión sexual. El productor de Hollywood fue acusado de violación y agresión sexual por un gran jurado de Nueva York y según su abogado no testificó, porque estima que el fiscal de Manhattan cede a la presión política para inculparlo. Weinstein piensa seguir el consejo de sus abogados y no testificar ante un gran jurado, dijo Bram Barthorn, su principal defensor. El fiscal, criticado por no llevar ante tribunales a Weinstein por otra denuncia hace tres años, fue quien reveló los cargos el viernes pasado. Cerramos con el video de Nacho, el venezolano colaboró con la artista cubana Julien Oviedo en el tema Soy como es Nacho. Y es que yo soy como esta chat, que en 24 horas te borro de mi vida. Baby, escucha, hay algo que quiero compartir y es que hace mucho tiempo que ya yo dejé de extrañarte. ¡Suscríbete al canal!